Cuando yo leo esta verdad, estaba tratando de explicar un poquito de Cristología y un poquito de Neumatología, porque Cristología es la vida de Jesús en el Espíritu y Neumatología es la vida del Espíritu en Jesús. Y estudiaba un poquitito la Cristología para poder enseñar la vida de Jesús en el Espíritu. Y yo pude ver un complejo de inferioridad y de autodepreciación y de baja estima oído que lo hay en la Iglesia. En la Iglesia tenemos creyentes, estoy hablando hermano, yo te estoy hablando si por favor mi respeto y mi consideración, si yo peco con el porcentaje, perdoname hermano. Porque estoy hablando de un 90% de creyentes en nuestras congregaciones viven en complejos de inferioridad, de autodepreciación y de baja estima. No tienen una identidad, no saben lo que son, lo que tienen y lo que pueden en Cristo Jesús. No saben lo que son, lo que tienen y lo que pueden en Cristo Jesús. Su lenguaje te lo dice, cómo hablan, cómo se expresan, cómo viven. Mal trajeado, mal vestido, mal oliento, enfermo, harapientos, quejándose todo el tiempo. Ay, esto es duro, esto se me voy a morir. Voy a ir recogiendo para comprar la urna, decirle, espero el cacho, esto fue que murió peta, esto es hereditario, esto es transferible, esto es duro, esto es fuerte. El diablo, no, el diablo tiene poder hermano. Son confesiones que te dicen que la iglesia no conoce a Jesús, que la iglesia no tiene una idea ni siquiera de lo que ella dice en Jesús, lo que ella puede en Jesús y lo que ella tiene en Jesús. Cuando yo conozco lo que yo soy en Cristo, lo que yo tengo en Cristo y lo que yo puedo en Cristo, jamás y nunca yo confesaré esa vida ni me diré así. Jamás. Y yo no te estoy hablando estas cosas porque yo nunca lo he sido, yo no vengo de cuna con el conocimiento. Yo tuve que aprender estas verdades. Yo fui el peor de todos ustedes, yo fui el peor, el primero. Yo me la mantenía llorando con una quejadera, 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 con una quejadera. Hasta que un día me dijo Dios, ¿qué tú más quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú más quieres que yo haga por ti? Tú no sabes lo que tú tienes, lo que tú puedes, lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Qué tú tienes? ¿Quién tú eres, griseño? ¿Quién tú eres? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, templo y moral del Espíritu Santo. Eres cabeza, no eres cola. Estás bendecido en tu entrada en tu salida. Estás tan bendecido que estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué tienes? Poder, dominio, autoridad, finza y señoría sobre el diablo, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el infierno. A unas puertas heraldas no progresarán contra la iglesia del Señor. Vendrán por un camino contra ti, por siete caminos tendrán que ir de ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condaner es toda lengua que se levante contra ti. Enjuvayas llores, serpientes, escorpiones. Por lo cual estás seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestales, ni los presentes, ni los provenientes, ni los altos, ni los profundos, ninguna otra cosa creada te podrá separar de mi amor. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que te fortalece, que tú más quieres que me coma el tiro y no puedo ser hermana por ti. Todo lo dice ya. Todo está hecho. En Cristo estamos completos. Aló, en Cristo estamos completos. Sólo dice la Biblia. Yo me acuerdo que un día me llegó una viejita, yo con las ancianitas, hermano, olvídese, soy amor, porque son, esas ancianas que tú ves en la iglesia son las que oran por uno, las que lo mantienen una adoración. A veces ni se acuerdan del nombre de uno, pero con que digan maestro bendice aquel negro feo. Colón y adiós, ya Dios sabe que soy yo. Y esa negra, esa viejita, un día me llegó una viejita, maestro, maestro, dice niño, y yo mi viejita, ¿qué pasó mi viejita? Decime, viejita, maestro, yo, yo no tengo nada, yo lo único que tengo es adiós. Aló, yo que molleja, ¿qué más queréis? Aló, sí. Aló. Y que más queréis, si el que tiene Dios, lo tiene todo. ¿Cuántos saben eso? Todo, Dios, lo tiene todo. Dice que, David dice, mi porción, ¿eres quién? Tú, de más. ¿Sabes la palabra porción del hebreo? La palabra porción del hebreo es mi herencia. Mi herencia. Tú no necesitas decir que tienes plata. Tú no necesitas tener plata para decir que tienes plata. Tú tienes plata porque me tienes a mí, lo tienes todo. En Cristo estamos completos. Todo es vuestro, dice el apóstol. Todo es vuestro. Se levantó un joven y dijo, maestro, yo creo que de los milagros que Jesús habla allí, mayores, está hablando mayores en cantidad, no en calidad. Porque si alguien se levanta haciendo milagros mayores en calidad que lo que Jesús hizo, le robaría a lo que Jesús. Pero está hablando en cantidad, en intervalo de tiempo. La iglesia tiene cuánto tiempo, valga la redundancia, en la tierra. Tiene unos mil años. Cristo tuvo tres años y medio en su ministerio. Yo creo que por intervalo de tiempo tiene más tiempo la iglesia para hacer milagros que lo que Jesús hizo. Yo creo que está hablando de cantidad, no de calidad. Yo le digo, tú estás equivocado. Jesús, Jesús habló una verdad trascendental, no circunstancial. Jesús dice, todo aquel. No se está sujetando a tiempo, independientemente en el tiempo que tú estés. Ahora mismo, mañana, paso mañana, no importa. Si tú tienes la capacidad de creer en lo que yo voy a hacer en ti, en lo que yo pueda hacer en ti por el Espíritu Santo que va a estar en ti, con las cosas mayores tú vas a hacer que la que yo hago, hermano. La esposa de T.L. Oswald, óigame, le puso la mano a un niño. Es un niñito, un niñito de seis años. Cieguito de un ojo, por su ignorancia, le pregunta la esposa de T.L. Oswald de ese ojo, ¿tú crees que Dios te puede sanar de su ojito? Y el niño en su ignorancia dijo que sí. Se ha dicho, sí, yo creo que Dios me puede sanar. Y el esposo de T.L. Oswald de ese ojo le puso la mano al niño. Padre, en el mundo, Jesús, que le causó sanidad sobre este niño. Ahora mismo, sé sano. Y el niño vio, aló, el niño vio, y vio, y el niño vio, y se levantó en el garabío en la iglesia. La gente, yo, 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 lloraba. La gente, yo, 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 lloraba. La gente, yo, 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 lloraba. Todo el mundo, yo, yo, lloraba. Y yo, yo, lloraba. 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 Y la esposa de T.L. Oswald dijo, pero ya va, ya va, ya va. ¿Por qué lloran? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué tanto nervioso, tanto escándalo? ¿Por qué Dios era un niño de un ojo? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Y se acercó uno de los pastores que usted no sabe lo que ha pasado, hermano. Usted no sabe nada, usted no habla. ¿Qué pasó? Que el ojo, el ojo por el cual usted era un niño de vidrio. Ahora, escúcheme, párenme, párenme. Vamos, vamos a estar claro, vamos a estar claro. El ojo por el cual usted oro es de vidrio. ¿Sabe cómo se llama ese niño? Ray Connor. Tiene 47 años, todavía anda con chamba. Y todavía da problema de vidrio. Todavía. O sea, que se conoce en pleno siglo XX, XVIII, XIX y XX, de gentes que fueron usadas por el Espíritu Santo con poderes y con milagros y operaciones tan sobrenaturales como nunca, 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 ni siquiera en la vida de Jesús se ha movido el Espíritu Santo como en nuestros tiempos. Pero el que el Espíritu Santo produzca un milagro, hermano, a través de nosotros y en calidad supera lo que Jesús hizo no sería robar el labor de Jesús. ¡No! Porque es en el nombre de Jesús que yo voy a hacer un milagro. Él está incluido en el milagro. Si no se trae su nombre, a su poder, a su redención, a su autoridad, a su fuerza, a su dominio, yo no puedo hacer nada. Es en su nombre que lo voy a hacer. ¿Saben, hermano? Le sacan, le sacan el ojo. Óigame, y ve por la cuenca sin el ojo. En los Estados Unidos, esto es peligroso, hermano, decir algo cuando no es porque te demandan. El periódico en los Estados Unidos, los magazines, los periódicos se movieron, la prensa se movió para verificar aquello y los periodistas colocaban su tarjeta de identificación para que leyera y leía, hermano, con el ojo que veía, con el ojo bueno, el carne humanamente tapado, cubierto, y el de vidrio, veía. Lo llevaron a las mujeres octometristas y oculistas y, ¿sabe, medía la visión? ¿Sabe cuánto veía? 20-20. Porque cuando dicen su naura, la se completa. ¿Aló? ¡Completa! O sea, yo no creo, yo no creo en el Dios, hermano, que te va, que va a sanar del corazón y usted está recogiendo los renditas para comprar un marcapazo y las moscas. No, no creo en eso. Cuando Dios sana, sana. Jesús sanó a un muchacho del tanque de Betesda y después se lo consiguió en el templo. Digo, ha sido sanado. No peques más para que no haya algo peor sobre ti. No te creas que Dios te va a levantar de una silla de ruedas para dejarte muleta, hermano. No, Dios no hace eso. No. 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 Yo no creo. ¿Se me llamaba a eso? Gracias.